¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En los anteriores videos hemos visto cómo configurar un proyecto con Playwright, hemos aprendido unos comandos básicos para manipular el navegador, como por ejemplo llevar una caja de texto, encontrar un elemento dentro de la página para interactuar con él, cliquear elementos, ¿listo? Estos son comandos básicos, pero con eso podemos hacer muchísimas cosas. Ahora bien, quiero mostrarles una herramienta que provee Playwright para hacernos la vida más fácil. Básicamente se trata de una herramienta Recurrent Play. ¿Esto qué es? Básicamente abrimos un navegador, interactuamos con este y automáticamente Playwright va a comenzar a grabar todas esas acciones y convertir esas acciones en código, ¿listo? Entonces esto pues es útil cuando queramos automatizar un flujo específico. Entonces vamos a ver cómo usar esa herramienta, ¿listo? Entonces para eso vamos a venirnos acá a nuestro icono de testing, le damos clic y fíjense que acá abajo me aparecen estas opciones. Eso viene relacionado al plugin que instalamos durante la configuración, ¿listo? Y acá hay varias opciones. Entonces vamos a usar esa que dice Record New. Le doy clic y fíjense que aquí nos va a comenzar una herramienta que se llama CodeGen o CodeGenerator. Es un shortcut para eso. Y aquí automáticamente nos abre un browser y nos abre o crea un archivo automáticamente que es este que está acá y pues acá dice que está grabando. Entonces yo puedo usar ese navegador y comenzar a hacer acciones, ¿listo? Entonces yo voy a navegar a esta URL y fíjense que él automáticamente ahí creo el comando que necesito para hacer eso, que es el GoTo, ¿listo? Aquí voy a seleccionar un país, en este caso voy a seleccionar Colombia y ahí grabó ese clic sobre ese determinado elemento. Vamos a buscar iPhone y le voy a dar Enter y fíjense que él automáticamente grabó el clic y vamos a hacerlo nuevamente ahí. Ahí no ha grabado antes. Bueno, aquí sí lo grabó. Fíjense acá en esta acción. Entonces nos va a organizar. Esto claramente pues la idea no es fiarnos 100%, sino es que una herramienta, recuerden, es una herramienta que nos facilita la vida. Posteriormente de la grabación la idea es adecuarlo, adecuar el script, ¿listo? Y aquí posteriormente puedo darle clic a este elemento y después darle clic en comprar ahora, ¿listo? Y fíjense que ahí él grabó todas esas acciones. ¿Listo? Aquí le voy a dar clic aquí en Cancel o puedo cerrar el navegador, cualquiera de las dos, para cerrar ese Code Generator. ¿Listo? Entonces mi recomendación es claramente usar esta herramienta, es un Play on Record, nos facilita la vida, pero no fiarnos 100% en esto. Por eso les decía que es importante, si él bien identifica los elementos, fíjense acá, normalmente no son las mejores estrategias para localizar el elemento, por eso es súper importante y recalco la importancia de aprender lo que es FPUB, CSS selector, en casos donde haya objetos complejos de localizar. ¿Listo? Entonces vamos a organizar un poco eso, por alguna razón, no me agarró bien, pero es cuestión de simplemente organizar el código. Entonces voy a borrar esto acá. Aquí pues él navega de aquí en Colombia, aquí es al contrario, aquí presiona, busca primero la caja de texto, ¿no? La llena con esta, con esta acción y después en Enter. Y aquí voy a borrar esto que está acá que me grabó de más y ya. Con eso prácticamente hay un script armado y yo ya puedo directamente venir acá y darle clic en este botón de Play y él hace la búsqueda de los elementos. Por eso no es tan confiable porque ahí, bueno, ahí me graba un poco mal esa parte. Lo que yo puedo hacer es simplemente cancelar. Ahí nunca va a encontrar ese elemento. Lo que yo puedo simplemente es darle, por ejemplo, aquí en Pick Locator, viajo a la parte donde están los resultados y acá yo puedo nuevamente darle clic acá, si se dan cuenta, y acá él me pinta un localizador. Si él identifica ese localizador, entonces si le doy Enter ahí, él lo captura y lo tengo acá. ¿Visto? Entonces yo lo que voy a hacer es que, o sea, ahí leí, lo pegué, él lo copió, ahora lo pegué acá y voy a acomodar esto que está acá. Voy a borrar este form. Después de que le dé Enter, la idea es que le dé Enter al primer elemento, con ese localizador que él encontró. Entonces acá, a ver, aquí creo que me faltó algo y es await page.getByRoll. Esto probablemente no nos toca hacer toda esa vuelta que acabo de hacer. Probablemente cuando grabe no lo hice de la mejor manera. Pero bueno. Entonces aquí él dice que va a encontrar este elemento por roll. Más adelante vamos a una lección de esto explicando este localizador o esta forma de búsqueda de elementos. Va a seleccionar el primero y después sí le va a dar Comprar. ¿Listo? Entonces vamos a volver a ejecutar este script y ahí vemos que se abre la herramienta, selecciona acá, selecciona... Bueno, ahí está teniendo... Ahí en teoría, claro, aquí eso es falla mía porque él encontró el localizador pero no le estoy diciendo que haga nada sobre él, ¿no? Entonces simplemente le digo... Le complemento, le digo que le haga clic y ya. Entonces ahí le tiene que dar clic. Entonces vamos a volver a ejecutarlo nuevamente. Ahí le da clic. Y bueno, ahí también... Mala mía. Aquí va el clic. Aquí se dan cuenta él está tratando de hacerle clic en Hola para comprar ingresos a tu cuenta pero eso es lo que aparece justo después de que yo hago el clic ahí, ¿sí? Entonces fue mala mía al momento de grabar. No lo grabé así como de forma coherente. La grabación se da de forma coherente para que identifique eso. Pero en esencia el objetivo de este video era mostrarles la herramienta, el record new, donde se prácticamente se convierte en un record en play, hacen las acciones, Playwright automáticamente convierte esas acciones a código que posteriormente puede ser ejecutado. Mi recomendación no abusar de la herramienta, es simplemente una herramienta. Tienen que hacerle algún tipo cuando ya graban su script claramente esto toca adecuarlo. Por ejemplo, si estamos usando un modelo como Page Objects o Screenplay o cualquiera de esos tipos, pues toca acomodar el código. Esto solamente es una guía que nos graba y nos facilita un poco la vida pero es mezclar esas técnicas de record en play y los conocimientos de programación. ¿Listo? Y eso era básicamente lo que les quería mostrar en este video. Espero que les haya sido a su agrado y les sirva al momento de automatizar. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.